Buenas noches, ¿qué tal? Esta semana pueden comenzar ya las obras de reforma integral tanto de la plaza del Río Tronco como de la plaza de Sartaña, porque mañana mismo se firma el acta de replanteo, un documento previo al inicio de esas obras. En el caso de la plaza del Río Tronco, el gobierno actual, el Consello de Ferrol, invertirá más de 457.000 euros, mientras que para la plaza de Sartaña está destinada una partida que ronda los 379.000 euros. Ambas obras deberán estar listas a finales de este año 2014. Buenas noches, en esta jornada de lunes, en 16 de junio, iniciamos el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. El Grupo Municipal de Izquierda Unida pide la remunicipalización de MAFESA. El debate está asegurado en el Pleno Extraordinario de mañana, en el que el gobierno local lleva a aprobación las cuentas de la empresa mixta, que tienen un déficit de 33.000 euros. El presidente de la Junta inaugura mañana en Ferrol el V Congreso Europeo de Turismo Industrial, un encuentro en el que se han inscrito más de 300 profesionales del sector de turismo y 46 empresas procedentes de toda España para presentar y compartir sus proyectos. Galicia aspira a lograr 40.000 donaciones de sangre este verano. La Consellería de Sanidad promueve 700 campañas por más de 250 municipios gallegos entre junio y septiembre y esperan lograr unas 121.000 aportaciones este año. Las obras de reurbanización integral tanto de la Plaza del Río El Tronco como de la Plaza de Sartaña pueden comenzar esta misma semana porque en la jornada de mañana el Edil de Urbanismo, Guillermo Evia, va a firmar el acta de replanteo de ambas obras, lo que da el pistoletazo de salida así a esos trabajos que deberán estar listos a finales de este año 2014. En la Plaza del Río El Tronco la Administración local invertirá 457.000 euros, mientras que en la Plaza de Sartaña la partida será algo menor, 379.000 euros. El Concejal de Urbanismo firmará mañana las actas de replanteo de los proyectos de reurbanización de la Plaza del Sartaña y de Río El Tronco. Esto permitirá a las empresas adjudicatarias cóstrumas de contratas en el primer caso y dragados en el segundo, iniciar las obras esta misma semana. El Concello de Ferrol invertirá 457.000 euros en la reforma integral de la Plaza del Río El Tronco. El Río El Tronco es una obra que tiene cierta complejidad porque se renueva parte de la canalización del antiguo Río El Tronco, que da nombre a la plaza, se renuevan servicios y después evidentemente es el diseño de la plaza. A partir del miércoles también comienza a contar el plazo para la reforma de la Plaza de Sartaña, que deberá estar lista este mismo año. De los trabajos se encargará Conxtrumas de contratas que, con un presupuesto de 379.000 euros, deberá cumplir el proyecto de reforma integral que contempla, desde mejorar la pista polideportiva hasta crear nuevos espacios en la zona, con más árboles y césped, además de un parque infantil. El objetivo es convertir esta superficie en un lugar de convivencia intergeneracional. En la Junta Local de Gobierno se aprobó hoy también la licitación de la renovación de la red de abastecimiento en la calle Alegre, trabajos en los que se invertirán 240.000 euros y que no se contemplaban inicialmente en la reforma que se va a llevar a cabo en este vial. Se está trabajando y que la empresa tiene orden de que los acopios se depositen en una parcela en la calle Poeta Pérez Parallé y que se va a estudiar con detalle la ubicación de las casetas de obra para minimizar las molestias que evidentemente toda obra conlleva. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha vuelto a pedir en la jornada de hoy la remunicipalización de Emafesa. Esta formación política denuncia que la jornada de mañana, en un pleno extraordinario, el Gobierno local lleva a aprobación las cuentas de la empresa Mixta de Aguas, unas cuentas que cuentan con un déficit de 33.000 euros. Izquierda Unida asegura que buscará además el apoyo de diferentes formaciones políticas para iniciar una campaña para llevar a cabo esta remunicipalización, pero también para informar a los vecinos acerca de esa nueva tasa de saneamiento que comienza a devengarse a partir del próximo mes de agosto y que tendrán que pagar todos los vecinos de Ferrol, a excepción de los de la zona rural, a finales de este año 2014. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha vuelto a solicitar en la jornada de hoy al Gobierno local que lleve a cabo la remunicipalización de Emafesa, la empresa Mixta de Aguas, tras conocer sus cuentas de 2013, un ejercicio en el que ha tenido unas pérdidas de 33.000 euros. El Ejecutivo de Rey Varela llevará mañana a un pleno extraordinario la aprobación de las cuentas del año pasado. Nos vamos a plantexar con moito ímpetu a remunicipalización do todo ciclo de agua, es decir, dende que se empeza a consumir agua. Además, desde Izquierda Unida han avanzado que comenzarán una campaña en la que esperan contar con el respaldo de otras formaciones políticas para manifestar su repulsa por el tasazo del saneamiento. También buscarán el apoyo de la ciudadanía a través del Reglamento de Participación Ciudadana y de la Audiencia Pública, un derecho que asiste a vecinos para forzar al Gobierno para que dé explicaciones, en este caso, sobre la nueva tasa del saneamiento que empezará a devengarse en agosto para cobrarla a finales de año. Que nos entendemos que nos están dando cumplida conta de donde salen as tasas esas do saneamiento. Entendemos que hay cuestiones que vamos a pagar os veciños e as veciñas de Ferrol y que te lle que estar a pagar a Xunta de Galicia, como é as probas que, como sabedes, se fixeron en seco pero non en úmido. E a intención deste Gobierno é que a partir de agosto se empece a funcionar xa a rede de saneamiento, si ben é certo que eles, no propio informe, recogen que sería o barrio de Madalena, Ferrol Bello e Canido. E que, de maneira solidaria, é dicir, aqueles veciños que non vamos ter a oportunidade de tesornamento, tamén vamos a pagar. El presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Cejó, inaugura mañana en Ferrol el V Congreso Europeo de Turismo Industrial y tamén el Crossroad of Europe, un encuentro en el que van a participar, el que están inscritos, máis de 300 profesionales relacionados con el mundo del turismo y tamén 46 empresas españolas que van a presentar e intercambiar diferentes iniciativas de sus proyectos relacionados con el ámbito del turismo. Además de las ponencias y de los grupos de trabajo, a lo largo de las próximas cuatro jornadas, Ferrol se va a convertir en la capital del turismo europeo y mostrará sus encantos, desde las potencialidades turísticas en el ámbito industrial, como, por ejemplo, los astilleros y el Arsenal, hasta otras empresas para las cuales se ha organizado también visitas guiadas, sin olvidarse del patrimonio natural de nuestra ciudad. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Cejó, inaugurará mañana en el Teatro Jofre la tercera edición del Crossroad of Europe y el V Congreso Europeo de Turismo Industrial. También está prevista la asistencia de Pedro Ortún, director general de Empresa e Industria de la Comisión Europea. Ferrol se convertirá así durante cuatro días en la capital del turismo europeo y mostrará sus reclamos turísticos. Mañana a las doce se inaugura en la sede principal, en el Teatro Jofre, un poco el discurso institucional y dar la bienvenida a todos los participantes. Después pasaremos a la Fundación Nova Caixa Galicia, en donde se va a inaugurar también la parte expositiva, que va a haber diferentes exposiciones de turismo industrial, artesanal y conservero. Y la verdad es que va a estar muy bien. Ahí se va a hacer también, se va a ofrecer un lunch a todos los participantes. Y luego por la tarde empiezan un poco las visitas culturales e industriales. El asesor especial de turismo de la Comisión Europea, Jin Jung-woo, y Brian Simpson, presidente del Comité de Empresa, participarán también en la jornada inaugural. La jornada del miércoles y el jueves van a ser las sesiones de trabajo y los paneles. La verdad es que son temas todos, como no podía ser de otra manera, de turismo, de turismo industrial. Y nada, pues decir que vamos a ser la capital española, europea en este caso, de turismo industrial. Vamos a ser la ciudad de referencia. Hay muchísimos medios de comunicación acreditados, vamos a tener gente de toda Europa. A las ponencias se suman numerosas visitas programadas a Navantia, Sponaf, Reganosa, Empresas Conserveras, Inditex y el Complejo Minero Eléctrico de Aspontes. El campus de Esteiro será también uno de los escenarios que acoja este Congreso. Hasta allí se trasladará el viernes para realizar una sesión de networking. El objetivo es poner en contacto entre sí a los 46 representantes de empresas y organismos que trabajan en el segmento del turismo industrial y cultural y que participan en esta jornada con la intención de facilitar el desarrollo de nuevos proyectos innovadores en este campo. La Mancomunidad de Municipios del Área de Ferrol organiza una nueva jornada de deporte inclusivo que se va a celebrar este jueves en el pabellón polideportivo de Ares. Deportistas de baloncesto y de tenis en silla de ruedas participarán en este encuentro. Además, una serie amplia de actividades se van a desarrollar a lo largo de esa jornada como, por ejemplo, un campeonato de bocha y también baile. La Mancomunidad de Concellos de la comarca de Ferrol organiza el jueves una nueva jornada abierta del deporte y la actividad física adaptada e inclusiva. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Diputación de La Coruña y en la misma intervienen la Agrupación Deportiva de Minus Válidos de Ferrol, la Asociación Vida Activa, la Entidad Grupo Diversidad Funcional y la Asociación Sociocultural de Minus Válidos. La cita deportiva dará comienzo a las 11 en el pabellón polideportivo de Ares. El organismo supramunicipal desarrolla cuatro escuelas deportivas, baloncesto en silla de ruedas, tenis en silla de ruedas, bocha y baile adaptado. Así, los deportistas ofrecerán una exhibición a todas las personas interesadas con el objetivo de dar a conocer los diferentes deportes y actividades físicas adaptadas e inclusivas desde el punto de vista técnico. Esta jornada es gratuita y está dirigida a toda la población. Los interesados en asistir podrán obtener más información en el teléfono 981-94-400. Comienza la cuenta atrás para los niños a Jaragüis que a lo largo de los próximos meses de julio y de agosto disfrutarán de unas vacaciones en paz en la ciudad de Ferrol. Serán recibidos durante la primera semana de julio en nuestra ciudad por la Corporación Ferrolana. Y es que, de nuevo, el Consejo de Ferrol, a pesar de la crisis, ha decidido mantener la partida de 10.500 euros para poder sufragar las vacaciones de estos pequeños en nuestra ciudad. Gracias también, dicen desde el área de bienestar social, al frente de la que se encuentra Rosa Martínez, a las familias de nuestra ciudad que, a pesar de también de esta difícil situación económica, han decidido hacer un esfuerzo y acoger durante estos dos meses de verano a estos pequeños. Así les ofrecen un hogar alejado de las elevadas temperaturas del campamento de Tinduf, donde llegan a rondar, alcanzar los 50 grados. El Consejo de Ferrol lleva más de una década participando en el programa de vacaciones en paz en colaboración con la Asociación Solidaridad Gallega con el pueblo saharaui. Un programa que permite a los pequeños alejarse durante los meses de verano de las elevadas temperaturas que padecen en el campamento de Tinduf y que llegan a alcanzar los 50 grados. Además, aquí se les hacen revisiones médicas para detectar cualquier posible enfermedad. Darles las gracias y la enhorabuena de nuevo a la ciudad de Ferrol porque estamos dando un ejemplo de solidaridad. Bueno, pues porque la época de crisis hace que muchas de las familias que en otros ayuntamientos colaboraban con este programa de vacaciones en paz pues no hayan dado esa respuesta esperada y nuevamente Ferrol pues alcanza los objetivos. Deciros que el año pasado tuvimos nueve familias. El número de niños que viajan anualmente a Ferrol oscila entre los nueve y los doce cifra que depende del número de familias que soliciten la acogida. Se hará un recibimiento como se merecen tanto a las familias como a los niños que vengan a pasar este año los dos meses de verano julio-gausto. También tenemos la recepción de despedida en donde les damos esos regalos que después llevan también a sus familias y a sus hermanos. Y bueno, en los meses de verano aparte de que tienen actividades propias de lo que es el ambiente familiar, el poder disfrutar de tiempo de ocio. La aportación municipal al programa de vacaciones en paz es de 10.500 euros. El colectivo Paz de Rías Altas de Ferrol se disuelve tras haber conseguido el objetivo de recuperar los ahorros perdidos en las participaciones preferentes en ese producto tóxico de Nova Galicia Banco. Un total de 184 personas que integraban esta plataforma ha conseguido recuperar 5,5 millones de euros. En la jornada de hoy hemos sabido además que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres años de prisión para el expresidente de Nova Galicia Banco Julio Fernández Calloso cuatro antiguos directivos de esta entidad financiera y un abogado por la presunta comisión de delitos de apropiación indebida y alternativamente también de estafa por asignarse prejubilaciones millonarias pese a la difícil situación que atravesaba en ese momento ya la entidad financiera. El colectivo PAPS Rías Altas de Ferrol ha puesto fin a su existencia después de que se resolviesen con satisfacción los 184 casos de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas cuya cantidad recuperada asciende a unos 5,5 millones de euros. Los portavoces de esta agrupación Julián Imaz y Maite López agradecen la ayuda recibida desde diferentes ámbitos. Porque ha sido todo el mundo el que ha ayudado no vale decir hemos sido el grupo fue la base en donde se ha gestionado todo pero queremos resaltar que ha habido instituciones ha habido todo el mundo nos ha ayudado en mayor o menor medida una cosa muy importante fue la ayuda del fiscal general de Galicia. Los integrantes de esta asociación no descartan que en un futuro cada uno de forma particular se implique en alguna demanda penal colectiva que tenga como fin que los banqueros estafadores paguen con cárcel por los delitos perpetrados contra los damnificados. Entre los agradecimientos realizados se encuentran los dirigidos a todos los magistrados de Galicia que se unieron y entendieron que los demandantes eran ahorradores no inversores. También los magistrados en noviembre se juntaron todos ellos para unificar criterios y poder hacer fallos fijos a aquellas personas que eran ahorradores sino inversores. Con lo cual esto sirvió para que el personal que tenía miedo en ir a los juzgados cogiese valentía. De hecho nosotros hemos ganado 18 casos y hemos tenido los recursos que también los hemos ganado. También diferentes bufetes de abogados intervinieron en los últimos meses para encontrar una solución que finalmente ha llegado y no faltó tampoco el apoyo institucional recibido del Concello de Ferrol y de los de toda la comarca. La Asamblea de las Marchas de la Dignidad de Ferrol Terra va a participar este sábado en una concentración en el Parlamento de Galicia para rechazar las políticas del Partido Popular en materia de servicios públicos en contra de la privatización de estos servicios sobre todo en materia por ejemplo sanitaria. La acción consistirá en una marcha a pie desde la estación del tren y en rodear el edificio. La Asamblea Abierta de las Marchas de la Dignidad Ferrol Terra confirmó hoy la puesta en libertad de dos de los detenidos en Madrid por el Movimiento 22M Miguel e Ismael. Asimismo la entidad convocó y la acción rodea el Parlamento para rechazar las políticas neoliberales de las administraciones del Partido Popular y la destrucción de los derechos de la ciudadanía. O 21 de suño ímos rodear o Parlamento galego aquí na Galiza no resto do Estado español vais a rodear os diferentes Parlamentos autonómicos é una manera de facer ver que os Parlamentos non están a gobernar para nós están a gobernar para os grandes poderes financieros os grandes poderes económicos que son en verdade os que están a gobernar para quienes fan as leyes. Desde este colectivo se mostró preocupación por el Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre los Estados Unidos y la Unión Europea porque lo consideran un golpe importante para a democracia y los derechos laborales así como para los bienes y servicios que ofertarán las empresas transnacionales implicadas. Como a Sanidade estamos a ver como en Hospital de Vigo están a comprar accións de ese hospital multinacionales como la Philips como Siemens que nada teñen que ver con a Sanidade lo único que hacen es especular con esos servicios públicos que son de todos e de todas para acá dar unos beneficios que nos no entendemos como es posible que a Sanidade teñe que dar un beneficio económico teñe que dar un beneficio social. Asimismo la Asamblea de las Marchas de la Dignidad en Ferrolterra señaló la situación de muchas personas que buscan alimento en los contenedores de basura enmarcada en el 17% de pobreza que existe en Galicia y en el 30% de paro existente en esta comarca. Galicia espera conseguir durante este verano 40.000 donaciones de sangre sobre todo debido al número de accidentes que se incrementa durante las vacaciones de julio y de agosto. Por ello se va a desarrollar una campaña importante bajo el lema Verán 2014 que se va a llevar hasta los 250 municipios gallegos. En el 2013 se lograron 114.126 donaciones de sangre en Galicia ejercicio en el que nuestra comunidad autónoma se situó como tercera en España con esa tasa tan elevada. La Consellería de Sanidad y el Centro de Transfusión de Galicia apelan a la solidaridad y generosidad de los ciudadanos para lograr el objetivo de 40.000 donaciones de sangre en la campaña de este verano 2014 en la que también aspiran a sumar unas 7.500 aportaciones por el sistema de aféresis que separa componentes sanguíneos. Se pone en marcha así verano 2014 que se llevará a cabo entre junio y septiembre en la que unidades móviles del Centro de Transfusión de Sangre visitarán más de 250 ayuntamientos gallegos y realizarán más de 700 campañas de donación. Todos los días del año los centros sanitarios gallegos atienden una media de 3.000 urgencias y realizan unas 500 intervenciones quirúrgicas y 3 trasplantes de órganos y tejidos. El 35% de las necesidades de sangre corresponden a intervenciones quirúrgicas o trasplantes mientras que el 40% que usan los hospitales son para afrontar necesidades oncohematológicas. En el 2013 se lograron 114.126 donaciones de sangre en Galicia situándola como la tercera comunidad del Estado en tasa de donación. El Partido Popular de Narón denuncia que el Ejecutivo local intentó repartir entre los escolares del Colegio Ponte de Chubia panfletos contra la Junta de Galicia por las obras en el centro educativo. El portavoz de esta formación Miguel Santiago censura la actitud de falso demócrata del alcalde de este municipio José Manuel Blanco y lo acusa de engañar a los padres de los alumnos tras prometer que el Concello sufragaría las obras para cubrir el patio del colegio. El PP de Narón ha denunciado el intento por parte del gobierno local de engañar de nuevo a la dirección y a Lampa del Colegio Ponte de Chubia a los que el alcalde José Manuel Blanco prometió financiar las obras para cubrir el patio del centro mientras que la Consellería de Educación se encargaría de dotarlo con más aulas y nuevo equipamiento. El los trabajos comenzarán en cuanto finalicen las clases pero el alcalde añade de Santiago se niega a cumplir su palabra respecto a la cubierta del patio del colegio y no ha comprometido un euro. El PP considera muy grave que la concejala de Ensino Carmen Espada entregase copias de una supuesta carta informativa a la dirección del Ponte de Chubia con la versión del gobierno naronés sobre dichas obras para que fueran distribuidas entre los escolares y estos se las hicieran llegar a su vez a sus padres. La Consellería del Mar autoriza la explotación del berberecho verde o viroyo en nuestra costa gallega. Esta autorización de la que ya conocen las distintas cofradías que integran nuestra comunidad autónoma les permite ampliar el rendimiento económico de este sector al sumar una nueva especie con posibilidades comerciales tal y como se ha visto en los últimos meses en los mercados gallegos. La Consellería del Medio Rural y del Mar autoriza la explotación del berberecho verde o viroyo en los parques de cultivo marino localizados en el litoral de la comunidad autónoma de Galicia. Tradicionalmente en las zonas de explotación marisquera se extrae el berberecho común especie con un alto interés comercial. Ambas especies el berberecho común y el verde coexisten en los bancos naturales pero este último siempre se observó un incremento considerable de este tipo de berberecho en los bancos marisqueros. Por este motivo la consellería autoriza la explotación de esta especie bajo una serie de condiciones entre ellas que para el ejercicio de la actividad el establecimiento disponga del preceptivo título administrativo habilitante en vigor. Varias cofradías de pescadores ya disponen de la autorización necesaria para extraer el berberecho verde o viroyo como especie acompañante dentro de los planes de explotación de marisqueo y para efectuar la correspondiente venta en lonja. Esta autorización permite ampliar el rendimiento económico del sector al sumar una nueva especie con posibilidades comerciales. Y el sábado se estrenó de nuevo la ruta torrentiana que está promovida por la Diputación Provincial de A Coruña. Varias personas decidieron conocer algunos de los lugares claves en la vida del escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester lugares claves como por ejemplo el Colegio Tirso de Bolina o también los Jardines de Herrera. La ciudad de Ferrol acogió el sábado una iniciativa singular y pionera en este municipio promovido por la Diputación de La Coruña se llevó a cabo por el Instituto de La Lucena Val una ruta con los lugares más vinculados a la vida del escritor Gonzalo Torrente Ballester Tendremos que hablar del Tirso que fue donde estudió y donde luego fue profesor la calle Gravina donde vivió en los años 40 cuando era catedrático del instituto luego iremos al Paseo de Herrera donde él afirmó en algunos de sus escritos que era el lugar el paisaje industrial más bonito que había visto en el mundo El paseo continuó por el Casino Ferrolano el Centro Cultural el Teatro Jofre y la Fundación Nova Caixa Galicia para después visitar el Instituto Concepción Arenal La primera parte de esta ruta se realizó por la zona urbana y terminó en el lugar del que encuentra la estatua de Torrente Ballester todo ello con un objetivo muy claro hablar de torrente traer torrente a Ferrol otra vez hacer un recorrido turístico que sirva también de referencia para que el ayuntamiento ponga en valor y lo aproveche de alguna manera y es un acto que patrocina la Diputación de La Coruña Los organizadores de esta ruta pretenden que esta iniciativa tenga continuidad en los próximos años y que se convierta en un atractivo turístico más para los miles de visitantes que tiene Ferrol a lo largo de todo el año del tiempo nos informa a continuación meteo galicia ya les advertimos y muchas ganas seguramente tienen ustedes de seguir yendo a la playa durante esta semana que van a poder seguir disfrutando de los arenales de Ferrolón que eso sí según vaya avanzando la semana y según nos cuenta meteo galicia día de hoy durante el fin de semana podrían regresar las lluvias los cielos estarán poco nublados en galicia o despejados en general únicamente con algunas nubes de estancamiento en el norte de lugo las temperaturas no experimentarán cambios significativos y el viento superará moderado del noreste en Ferrol tendremos cielos despejados durante todo el día con temperaturas entre los 14 y los 25 grados el viento soplará del noreste y del este flojo y moderado en titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día el grupo municipal de izquierda unida pide la remunicipalización de mafesa el debate está asegurado en el pleno extraordinario de mañana en el que el gobierno local lleva aprobación las cuentas de la empresa mixta que tienen un déficit de 33.000 euros el presidente de la junta inaugura mañana en Ferrol el quinto congreso europeo de turismo industrial un encuentro en el que se han inscrito más de 300 profesionales del sector de turismo y 46 empresas procedentes de toda españa para presentar y compartir sus proyectos galicia aspira a lograr 40.000 donaciones de sangre este verano la consellería de sanidad promueve 700 campañas por más de 250 municipios gallegos entre junio y septiembre y esperan lograr unas 121.000 aportaciones este año pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy les dejamos con otra información la deportiva de la mano de Jesús Garrido regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en televisión de Ferrol ya saben que pueden ver en nuestra página web estas noticias y también en nuestro canal de youtube otros de los programas ya emitidos volvemos mañana buenas noches